Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En este vídeo os voy a explicar cómo resolver el AGI 5x5x4. Este es un cuboide que tiene kilos de 180 grados en las capas de 5x5x4, que son estos de aquí, y tiene kilos de 90 grados en las capas de 5x5. Así que aquí no hay mucho más que explicar, así que vamos a dar paso al tutorial. El primer paso para resolver este cubo va a ser resolver estos acertos de 3x3. Entonces, para realizarlo, primero vamos a colocar estas de aquí, que son como las aristas de un cubo 3x3, y después vamos a colocar las esquinas. Entonces, para colocar estas piezas, simplemente lo vamos a hacer realizando osquitos de 180 grados de esta capa. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos una amarilla y tenemos que colocar una blanca. Ahora, buscamos el AKP inferior, lo ponemos debajo, y con un giro de 180 grados lo colocamos. Ahora vamos a colocar este último, lo mismo. Lo ponemos debajo, en blanco, y con un giro de 180 grados lo tenemos colocado. Ahora, para estas esquinas, vamos a utilizar un algoritmo, pero es muy sencillo. Entonces, vamos a hacer, para colocar esta blanca de aquí, la vamos a colocar debajo, igual que hemos hecho antes, y ahora, vamos a hacer este algoritmo. Con esta capa, que va a ser nuestra capa R, hacemos R, U, R, U' y R. Y ya tendríamos resuelto los dos centros. El siguiente paso va a ser reducir estas aristas de aquí, que están formadas por tres piezas. Estas y estas de aquí. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos en una, no sé, por ejemplo esta. Nos fijamos en la central, que es una azul y blanca. Entonces, tenemos que colocar en estas dos una azul y blanca. Vamos a buscar en el cubo, donde tenemos una azul y blanca. Aquí, por ejemplo, tenemos una. Y vamos a colocarla, y vamos a colocar esta lista, detrás y debajo. Vamos a verlo. Aquí tenemos nuestra azul y blanca, y la vamos a colocar en la capa trasera y en la parte de abajo. O sea, aquí. ¿Para qué? Para que cuando hagamos un giro de 180 grados, el azul va a venir aquí, y lo vamos a resolver. A ver, entonces, siempre va a ser igual. La colocamos enfrente y debajo. Y hacemos un giro de 180 grados. Y ahora tenemos la pieza adentro, y ahora simplemente la apartamos. Y la dejamos aquí abajo, y ahora devolvemos y deshacemos. ¿Veis? Hemos dejado resuelto el centro, y ya hemos colocado una blanca y azul. Ahora vamos a buscar la otra. Por el cubo. A ver dónde la tenemos. Aquí. Queremos colocar esta. Ponemos la arista donde tenemos la otra azul y blanca, detrás y abajo. Ya la tenemos. ¿Para qué? Para que cuando hagamos un giro de 180 grados, la completemos. ¿Qué pasa? Cuando la sustituyamos por otra y la metamos, esa que sustituimos, vamos a romperla. Entonces vamos a aprovechar eso para formar otra arista. Si os fijáis, cuando yo hago aquí un giro de 180 grados y formo esta, esta me la estoy llevando hacia atrás, la blanca y verde. Y cuando meta otra arista aquí y devuelva este movimiento, esta blanca y verde va a volver aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar la blanca y azul. Y cuando la sustituyamos, vamos a sustituirla por una cuya arista central sea blanca y verde. Lo voy a hacer con un ejemplo que se va a entender mucho mejor. Vamos a buscar la arista blanca y verde. En este caso, la tenemos con la blanca y azul, entonces, esto no lo vamos a poder hacer. Vamos a hacer lo mismo que antes. La unimos, la apartamos, metemos otra arista, devolvemos y rehacemos. Vamos a probar con esta. Amarilla y azul. ¿Dónde está la otra amarilla y azul? La tenemos aquí. La ponemos detrás y abajo. La rehacemos, apartamos, metemos otra arista y devolvemos. Vamos a probar, por ejemplo, con esta. Blanca y roja. Aquí tenemos una blanca y roja. Pero esto no nos va a valer. A ver, mira, aquí. Blanca y roja, blanca y roja. La ponemos detrás. ¿Veis? Y ahora si el esquí de 180 grados la colocamos en su sitio. Ahora vamos a buscar una que tenga la arista central blanca y naranja. Aquí la tenemos, ¿veis? Entonces ahora, aquí se mantendrá bien. Con el esquí de 180 grados colocamos esta blanca y roja. Y ahora vamos a sustituir esta arista por esta de aquí. Entonces la vamos a quitar primero. Y ahora, apartamos, colocamos la arista que hemos dicho, devolvemos y rehacemos. Entonces, ¿veis? Esta blanca y naranja que habíamos dejado ante atrás, al devolver, nos ha hecho formar esta arista. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Blanca y naranja. ¿Dónde está la otra blanca y naranja? A ver. Ya la tenemos detrás. La colocamos en la capa de atrás y abajo. Y ahora vamos a buscar una que tenga la arista central blanca y roja. ¿Dónde está? Aquí. Aquí la tenemos. La tenemos aquí. Entonces, hacemos la blanca y naranja y vamos a sustituir esta por esta. La quitamos primero. Esta la apartamos. La sustituimos por la blanca y la roja y devolvemos. Y entonces ahora, al devolver, ya hemos resuelto la blanca y la roja. Entonces, todas las aristas se van a hacer igual. La ponemos, buscamos la que nos falta, la ponemos detrás y abajo, la colocamos, apartamos y sustituimos por otra arista. Cuando ya hemos hecho esto con todas las aristas, podemos llegar hasta aquí. Donde tenemos tres aristas por hacer. Aquí tenemos una. Donde nos falta aquí una. Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos otra. Entonces aquí nos falta la amarilla y verde. La tenemos aquí. La tenemos abajo y detrás. Y la blanca y verde la tenemos aquí. Entonces podemos hacer lo que dijimos antes. Entonces, terminamos esta, la apartamos, la sustituimos por la que tiene la arista central blanca y verde y devolvemos. Y al rehacer, ya hemos hecho todas las aristas. El último caso que podemos encontrar aquí, a la hora de reducir las aristas, es este. Que solamente nos queden dos por hacer. Esta de aquí y esta. Y, como veis aquí, estas dos aristas pertenecen aquí y estas dos pertenecen aquí. Entonces esto se lo podemos resolver con un algoritmo de paridad de cuboides, que es el siguiente. Ponemos las dos que nos faltan enfrente y ahora hacemos este algoritmo. Y, como veis, ya hemos reducido todas las aristas. El siguiente paso va a ser reducir estos centros de aquí. Que lo vamos a reducir por líneas. O sea, vamos a poner toda esta línea de un color, toda esta línea de un color, toda esta línea de un color y toda esta línea de un color. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer prácticamente igual que como hemos hecho antes estas aristas de aquí. Vamos a hacer un ejemplo para que veáis cómo es, que es muy fácil. Aquí, por ejemplo, tenemos la central que es naranja. Entonces vamos a buscar una de estas dos naranjas. Aquí tenemos, por ejemplo, una. La vamos a poner en la capa de atrás y debajo. Es decir, aquí. Aquí tenemos la naranja y aquí tenemos la que vamos a colocar. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el giro de 180 grados, ahora tenemos que utilizar estas dos capas. La vamos a completar. Pero ahora, cuando vayamos a apartar esta línea, al hacer así, nos vamos a apartarla junto con las aristas de arriba. Porque entonces vamos a empezar a deshacer las aristas que habíamos hecho antes. Entonces, para apartar esta línea de tres piezas, la vamos a apartarla solamente moviendo esta capa. La sustituimos por otra y devolvemos solamente con esa capa y rehacemos. Entonces, si os fijáis así, hemos unido esta naranja con esta y no hemos roto ni el centro ni las aristas que habíamos hecho antes. Entonces, ¿qué pasa? Que así, cuando sigamos metiendo una y sustituimos por otra, la que sustituimos la vamos a romper. Entonces vamos a seguir la misma estrategia que seguimos antes. Voy a hacer un par de ejemplos para que veáis cómo es, que es muy sencillo. Vamos a hacer esta, por ejemplo, de aquí. Esta que es una línea celeste. Vamos a buscar la celeste que va aquí. Aquí la tenemos. Entonces, la vamos a poner en la capa de atrás y abajo. La llevo abajo y la pongo detrás. Entonces, ahora cuando hagamos un giro de 180 grados, ya formamos la línea. ¿Qué pieza tenemos aquí? Una roja. Entonces, la línea de tres piezas que devolvamos y sustituimos por esta, tiene que tener una central roja. Aquí tenemos una. Entonces, la vamos a colocar en una de las capas laterales. Da igual. Yo, por ejemplo, la voy a poner aquí. La voy a dejar aquí. ¿Vale? Entonces, ahora hacemos el giro de 180 grados y completamos esta línea de tres. La apartamos solamente moviendo la capa del centrado. Intercambio esta arista, bueno, esta línea de tres por esta línea de tres. Y devuelvo. Entonces, ahora cuando llegue a los centros, ¿veis? Ya tenemos... Hemos hecho esta de aquí, en completa. Y hemos aprovechado y hemos hecho también esta de aquí. Entonces, vamos a continuar con este procedimiento con todas las aristas. Voy a hacer una más. Aquí tenemos la roja que nos falta aquí. La vamos a poner abajo y detrás. Y aquí... Tenemos una verde. Entonces, vamos a buscar una línea de tres que tenga una verde central. La tenemos aquí. Me la voy a llevar para este lateral, por ejemplo. La voy a dejar aquí. Y la voy a dejar abajo. Aquí. Y la roja que vamos a colocar la tenemos aquí atrás. Entonces, ahora, haciendo un giro de 180 grados, formamos la línea. La apartamos solamente moviendo la capa central. Giramos 180 grados para intercambiar esta línea por esta. Y devolvemos. Y ahora, cuando deshagamos el movimiento, hemos dejado sin romper las aristas de estos centros. Y aquí hemos hecho una línea de tres de rojo y otra de verde. Y seguimos a continuar haciendo todas las aristas. Cuando ya habéis intentado reducir todas estas líneas de tres, podéis llegar hasta aquí. En que ya tenemos todas reducidas menos dos. Entonces, por ejemplo, para completar esta de aquí, buscamos una naranja que vaya aquí. Que es esta de aquí. La ponemos debajo y detrás. Y ahora tenemos que buscar una línea azul para colocarla aquí cuando metamos la otra. ¿Qué pasa? Que ahora, si os fijáis, tenemos dos líneas azules iguales. Entonces, no os da igual sustituir con una que ya tenemos hecha porque no vamos a romper nada. Entonces, simplemente, la tenemos aquí detrás y debajo. Hacemos un giro de 180 grados. Ya tenemos esta resuelta. Y ahora esta la vamos a intercambiar por la celeste. La sacamos. La intercambiamos. Y devolvemos. Y ahora rehacemos. ¿Veis? Hemos dejado las aristas sin romper. Hemos rehecho los centros. Y ya tenemos todas las líneas de tres de centros resueltas. A partir de aquí. Se suele que este cubo es exactamente igual que un 3x3x4. Entonces, para seguir resolviendo, vamos a hacer primero estas dos capas centrales y después las capas externas. Para hacer las capas centrales, vamos a hacer primero la inferior y después la superior. Como con cualquier cubo hoy de 3x3x2 o 3x3x4. Para ello tenemos que sabernos el esquema de colores de nuestro cubo. En este caso, yo tengo aquí blanco, aquí verde y aquí rojo. Entonces, voy a empezar colocando las líneas de tres en esta capa de abajo. Entonces, aquí tengo la blanca, aquí iría una verde. La coloco aquí y aquí iría una roja. Para colocar estas líneas, simplemente la intercambiamos con la capa superior con giros de estos de 180 grados. Verde y roja. Enfrente de la verde, la azul. Coloco una azul y con un giros de 180 grados la coloco. Y enfrente de la roja, una naranja. Vale. Ya tenemos colocadas las aristas de esta capa. Ahora vamos a colocar las esquinas. Aquí ya tenemos una. Vamos a buscar aquí la celeste y naranja. Vamos a buscarle la capa superior. Y vamos a hacer un algoritmo de cuboide en el que intercambiamos estas dos. Si os fijáis aquí, la tenemos. ¿Cómo sabemos qué pieza va aquí? Pues porque comparten los mismos colores, pero están en orden distinto. Está al revés. Entonces ahora cuando la colocamos aquí se va a poner derecha. ¿Cómo lo hacemos? Con el mismo algoritmo que utilizamos antes para colocar estas piezas. Solamente que ahora vamos a utilizar la capa de fuera. Entonces, hacemos el siguiente algoritmo. R, U, R, U' y R. Ya la tenemos dentro. Vamos a hacer la siguiente. Arranja y verde. ¿Veis? Si tienen el mismo color, no vale porque al colocarla... ¿Veis? Se queda con los colores invertidos. Entonces, ¿veis? La tenemos aquí. Vamos a poner aquí primero esta. Que sería una verde y roja. Que es esta de aquí. R, U, R, U' y R. Y ahora esta en su sitio. R, U, R, U' y R. Ya tenemos hecha la capa de abajo. Ahora vamos a hacer esta capa de aquí. Para ello, colocamos primero las esquinas. Y después colocamos las aristas. De tres piezas. Para colocar las esquinas. Tenemos que fijarnos que tengamos ya dos esquinas que estén bien. En este caso, tenemos esta y esta. Que las tenemos bien colocadas en su sitio. Si no tuviéramos estas dos colocadas en su sitio. O en este caso, o si en algún caso no tuviéramos ninguna. Hacemos este mismo algoritmo dos veces. El algoritmo es el siguiente. Las dos que están bien las colocamos en la capa de la izquierda. Y hacemos el siguiente. ¿Veis? Y ya hemos colocado todas las esquinas. Ahora vamos a colocar las aristas centrales de tres piezas. Para ello, tenemos dos algoritmos. Un algoritmo que va a intercambiar estas tres por las tres de atrás. Y otro que va a intercambiar estas tres de aquí por estas tres de aquí. Entonces, si aquí hacemos el primer algoritmo, esta roja iría aquí y esta azul iría aquí. Y completaremos la azul. El algoritmo para intercambiar las opuestas es el siguiente. Bien, ya hemos colocado el azul. Entonces, ahora, aquí, si hacemos el mismo que hemos hecho, del cambiamos esta por esta y ya colocamos la naranja otra vez. ¿Veis? Y ya nos quedan estas dos. Vamos a hacer el algoritmo para intercambiar estas dos, que es el siguiente. ¿Veis? Y ya hemos completado las dos capas centrales. Ahora, para terminar, el último paso va a ser completar las dos capas externas. Para completar las capas externas vamos a hacerlo igual que hemos hecho las internas, pero ahora, al mover la capa R, deshacemos la capa intermedia. Entonces, cuando utilicemos R, vamos a intentar utilizar siempre la misma capa, para que hagamos y deshagamos siempre la misma. Si vamos haciendo este y después utilizamos esta, ¿veis? Vamos a ir rompiéndolo. Y va a ser un lío. Entonces, vamos a empezar, yo por ejemplo, voy a empezar por la capa blanca. Vamos a poner primero las aristas y después las esquinas. Las aristas. Ya tengo aquí la blanquilla azul, aquí va la blanquilla naranja. Pues la busco abajo. ¿Dónde está? Aquí. Me la pongo justo debajo del sitio, de donde va, y con un giro de 180 grados la coloco. Ahora, esta de aquí, por ejemplo, enfrente del azul, la verde. Pues la blanquilla verde va aquí. Me la pongo en esta capa R, me pongo abajo la blanquilla verde, que es esta, y la coloco. Y ahora me falta, enfrente de la naranja, la blanquilla roja. La coloco en la misma capa R, me pongo aquí abajo la blanquilla roja, y con un giro de 180 grados la coloco. Y ya tengo todas las aristas colocadas. Si os fijáis, la capa central la he deshecho, pero no importa. Mientras utilicemos siempre la misma capa R, no pasa absolutamente nada. Ahora, le damos la vuelta al cubo, seguimos manteniendo la misma capa R, y colocamos las esquinas. ¿Cómo lo hacemos? Blanca, azul y naranja. Ponemos aquí abajo su posición, donde va, que es aquí. Blanca, azul y naranja. Y hacemos el mismo algoritmo que utilizamos antes para colocar las esquinas aquí y para colocar estas piezas. Que es R, U, R', X. Ya la tenemos colocada. Vamos a buscar aquí otra pieza más. Blanca, verde y naranja. Aquí. Hacemos el mismo algoritmo. Ahí. Vamos a buscar otra más. Blanco, azul y rojo. Aquí. Y la última. Blanco, verde y rojo. Aquí. Bien, ya hemos terminado la capa inferior. Esta la hemos deshecho, pero no importa, la seguimos usando y nada más. El siguiente paso es colocar las esquinas. En mi caso se me han quedado hechas, pero para colocar las esquinas de esta capa se hace exactamente igual que para colocarlas de aquí. Y el último paso es colocar las aristas. En este paso, si os fijáis, podemos hacer el mismo algoritmo que hicimos antes de intercambiar estas dos. Se van a utilizar siempre los mismos algoritmos, solamente tenemos en cuenta las capas que vamos a usar. Cuando colocamos esta, pues utilizamos la capa superior con estas dos capas y ahora que vamos a hacer la de arriba, pues solamente utilizamos esta. Entonces, con R, 2U, R, 2U, R, 2U. Ya quedaría el cubo resuelto. La única situación extraña que os pueda parecer es esta, en la que tenemos la capa resuelta, pero la capa intermedia nos ha quedado volteada. Entonces esto lo vamos a resolver con el mismo algoritmo que utilizamos antes para resolver la paridad, cuando nos quedaban dos aristas por reducir solamente. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos ponemos la paridad delante. ¿Veis? Estas dos y estas dos la ponemos delante y hacemos este algoritmo. ¿Veis? Ya tenemos el cubo totalmente resuelto. Y hasta aquí el tutorial sobre el AGI 5x5x4. Si tenéis alguna duda, pues me la dejáis aquí abajo en los comentarios. Y bueno, voy a hacer ahora un sol completo para que veáis cómo aplico todos estos algoritmos que os he explicado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!